hola amigos qué tal bienvenidos a recetas cacos el día de hoy vamos a preparar una sabrosa receta vamos a preparar arroz chaufa de cecina para esta deliciosa receta vamos a usar los siguientes ingredientes vamos a utilizar arroz blanco ya cocido frío vamos a utilizar huevos también aceite de ajonjolí o aceite de sésamo un poco de sal vamos a usar también si yao o salsa de soja tenemos también plátano de freír sesina ya cortada en cuadraditos pequeños si tuvieran chorizo de la selva también se le agrega sería espectacular pero lamentablemente no logré conseguir azúcar rubia vamos a usar también cebollita china cortada en pedacitos pequeños pimiento rojo también cortado en pedacitos pequeños y aquí también tenemos limón y un poco de cebolla para hacer un poco de salsa para acompañar este plato ahora vamos con la preparación como primer paso vamos a poner a freír los plátanos ponemos aceite y las ponemos a freír unos tres minutos dos minutos por lado el plátano se cocina muy rápido cuando ya esté doradito le dan la vuelta nada más aquí ya está retiramos y reservamos ahora vamos a continuar con la preparación vamos a agregar aquí la cecina lo freímos por unos minutos aquí si tuvieran el chorizo también se le agregaría en este momento el chorizo esta lo vamos a hacer tipo chaufa carretillero más o menos para variar un poco bueno agregamos los huevos mezclamos que se fría bien que se integre todo a fuego alto para que agarre ese saborcito ahumadito y ahora vamos a agregar el arroz movemos entreveramos agregamos ahora también el pimiento rojo con la cebolla china aquí dejamos cocinar unos dos minutos moviendo a fuego alto para que agarre también ese saborcito ahumadito como les digo y también el arroz se cocina y esté un poquito así durito no tan aguado agregamos también un buen chorro de salsa de soya o sillado para que le dé ese color también color marroncito y también sabor mezclamos mezclamos integramos que todo que todo el arrocito coja ese color no integramos y mezclamos ya falta muy poco para terminar es un plato muy muy fácil la verdad agregamos también una pizca de azúcar que también eso puede reemplazar un poco al ayinomoto o al glutamato monosódico para que le para que potencie los sabores agregamos también una pizca de sal y un buen chorrito de aceite de sésamo o aceite de jonjolí como ven eso eso es todo nada más mezclamos integramos todo a fuego alto como les digo para que agarre bien ese saborcito y listo ya está así queda muy rico la verdad bueno acá lamentablemente se me borró el vídeo que había grabado grabando el plato final disculpen y nada solo les puedo mostrar en fotos cómo quedó la verdad quedó muy muy rico muy sabroso y nada eso fue todo por el día de hoy espero pronto volver con otra receta y ya saben déjenme en los comentarios si les gustaría que prepara una nueva receta algún postre y nada un fuerte abrazo cuídense hasta luego no 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 no